Exactamente de Carapa se nos viene este artista. En el gran llarenazo criollo 2017 debo presentar a Manuel Abache, el Carapaño. Pero para qué, presentado por Carlinhos Urbanos Producciones y Arpa Llanera de Guayana. ¡Oye ahí, compadre! ¡Hola! ¿Dónde está Venezuela, Guayana? ¡Bámonos! ¿Dónde están los ánimos? ¡Arpa Llanera! Buenas noches. Era un placer para mí estar en este bello lugar. ¿Verdad? Compartiendo y aprendiendo con cada uno de ustedes. ¿Verdad? Muy contentos. Gracias al amigo Carlos Urbano, amigo Luis Roble. Nuevamente regresa al Nautico. Manuel Abache, el Carapaño para todos ustedes, esperando que mi canto sea del completo grado. ¿Ok? Y que sigan apoyando a todos los artistas que por aquí van a decidir. ¿Verdad? Yo como no tengo problemas, no soy problemático. Si me hablan de Sintena, claro que soy sistemático. Y si me hablan de Parranda, doy el propio Reboriáticos que me levanten los parranderos que vienen a parrandear hacia el Nautico. ¡Arpa! 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 Así como aplaudieron a la niña, yo quiero que aplaudan al conductor de este humilde servidor. Durante 52 años. Un aplauso que le tome en el cielo, Rey de Reyes. Señor de señores, mi Padre Jesucristo. Para que te piense bien, termine bien. ¡Arpa! 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 Compares queridos y hermanos. La amor esa había tenido, y un arsenal de conquistas más un tropez de ilusiones que no lo alcanzan a vista. Tuve momentos en el luz, que aparecía infinita, así como tempestad que me robaron mi camisa. Hoy después de tantas y tantos, superarán solo quebrados Eres una pasión distinta, que arranca el sanitario Viene del carne bendita, era lo que yo esperaba No tenia la paz con nunca, pero tiene la alma buena Y es de lo que necesita, la tierra de las comisiones Hoy la estreno madurita, no hay mal que dure ese daño Ni cuerpo que no resista Hoy después de tantas y tantos Superando los quebrados Tengo una pasión distinta No hay mal que dure ese daño Ni cuerpo que no resista Este canto es paradiso de la mañana Espero no te vengues en su corazón Y que mi Dios me la bendiga, carajo ¡Vámonos! ¡Arma! ¡Con la fama! ¡Hola! ¡Aca de Carlos Pantoja, viena si tenés el londero, naranjo! ¡Las cosas y el acompañante! ¿Y dónde están las mujeres solteras? ¡Levanten la mano! ¡Fíjense las solteras, no las es lucera! ¡Arma! ¡Los hombres son los quebrados! ¡Los hombres son los quebrados! ¡Hermano Jesús, un yo, familia! ¡Siquiú! ¡Los hombres son los quebrados! como tú, era lo que me faltaba, ya me verán sonreír, sin detenerme ante nada feliz, con mi granor, celebrando su llegada, había españolito blanco, el que mojé con mi llanto, en mi noche solitaria, allí ya en Juntos y Tiro, nena se me entrega, adiós ganador de oreño, dinámico de campaña, me voy, me llevo otra vez, no se me vuelva mañana, me arrimo en el camino real, comiéndoselo a la palma, lo que le dejó a Guayana, no se compensa con nada, adiós españolito blanco, el que mojé con mi llanto, en mi noche solitaria, lo que le dejó en la vida, no se compensa con nada. Este evento se lo diga con el corazón en la mano, como todo en el México, como suele desalado, un aplauso para mi viejo, el propio que sí, tu hermano, señora Reiser, si hoy hay querida, Annalirio, cuariqueño que haces a dos, cuariqueño que haces a dos, ahora te hay que escuchar en tu cariño, pa' que todo el pueblo viento a la costa del volcón, cantando de corazón, cantando de corazón, cantando de llorar, suéltate un grito al letanero, suéltate un grito al letanero, a quien busca yo no llora, suéltate un grito al letanero, suéltate un grito al letanero, a quien busca yo no llora, cobrero de Venezuela, cobrero de Venezuela, canta claro de destino, de tu velcro de bosquero, de la llanura en las trancos, ella ya no quiere tanto como todo, mi amigo, déjame escuchar tu canto, déjame escuchar tu canto, maestro José Lómino Guayana, y nos prestamos aplausos, y nos venden un aplauso para nosotros, un aplauso para la familia, como el señor de la llanura, un cláinco en la llanura, Ahora va despertando mañana, soy una voz que gana, no hay salida de marina, su verso que no descrina, soy el resto de guanadito. Juan de los Santos Contreras, Juan de los Santos Contreras, el carro de palamarito. Juan de los Santos Contreras, Juan de los Santos Contreras, el carro de palamarito. Cantador que lleva llena, cantador que lleva llena, romancero del corrido, con tu gato y tu apetito va despertando sana. Juan de los Santos Contreras, 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 Juan de los Santos Contreras Y la llanura es madrina, y la llanura es madrina, de Gran Carlito González. Y la llanura es madrina, y la llanura es madrina, de Gran Carlito González. Amor, ¿por qué me matas? Pidiéndome que sea tu amigo, te quiero ser reto enemigo, y así probar si me haces falta. Amor, ¿por qué me matas? Pidiéndome que sea tu amigo, te quiero ser reto enemigo, y así probar si me haces falta. ¿Por qué me matas? Pidiéndome que sea tu amigo, y así probar si me haces falta. Se dirá solito, cuerpo de amor Amigo, amas, amiguitos, más de nunca No tengo la culpa de cada día quererte más Amigos, amiguitos, más de nunca No tengo la culpa de cada día quererte más No tengo la culpa de cada día quererte más No tengo la culpa de repetir más Amigos, amiguitos, más de nunca Solo se dirá solito, cuerpo de amor No tengo la culpa de cada día quererte más Amigos, amiguitos, más de nunca Cuerpo de viento mientras mande a tu amor Aunque el estrello tan grande mi corazoncito Seguirá solito Fue un cuero de amor De amor Osana Soy un borracho peredil Metido en el agua de viento por culpa de una mujer De aquella con que me suelte Y se marchó de mi lado de una vez y para siempre Soy un borracho peredil Metido en el agua de viento por culpa de una mujer De aquella con que me suelte Y se marchó de mi lado de una vez y para siempre Estoy flaquito que parezco a cuarenta gente Tengo como quince días De un ruido y de un suelte Y una corrida polar que me regaló un pariente Se abrió una mesa que recuenta como siempre Y los demás borrachitos me llaman para que despierta Y yo le digo bien bravo Por favor, repita mi modestia Y que vivan las mujeres Y que vivan las mujeres Aunque te revienten a pasar, no importa, pero para adelante Yo me la paso a borrar Pero mi corazón siente la noche, la vuelvo día Oscura y se llama bien Y son muchas más subazos que el patado bajo un puente Yo me la paso borracho Pero mi corazón siente la noche, la vuelvo día Oscura y se llama bien Y son muchas más subazos que el patado bajo un puente Pero como algo, yo soy un hombre de sed Las maneras se me salen cuando cruza por mi mente Yo sé que no te olvidar, no ha dejado de querer Mi pobre mía, se mete en un gran paquete Perdió en el alcalismo, hace murmurar a la gente Si esa mujer no regresa Que te mande la guarda Tienes de una vez y para siempre Así lograste cambiar todita mi vida secatrizar Las heridas de mi frágil de corazón Una ilusión, silencio, se acoye hermosa Ponerla visto mi cosa, de tristeza mi excepción Ahorita mismo decidí ser el bohemio de mí Boca en los atrás, tilda más, de parada de oro Este lucero que titila en mi presente Así me causó la pena Ignorándome un te quiero todo Así es de la vida, cuando se suspiran por mí Y justamente por ti Más romano y no solito Estoy dispuesto de quedar solo solito Así que con tan cariñito Que me quiera de la manera Te importa que no me quieran Que yo me quiero solito Así es de la vida, cuando se suspiran por mí Y justamente por ti Más romano y no solito Estoy dispuesto de quedar solo solito Así que con tan cariñito Que me quiera de la manera Que me quiera de la manera Que no me quieras que yo Me quiero solito ¡Está loca! ¡Ah, no! ¡Dónde está mi gente! ¡Campai, pequeño Juan! ¡Y ven, Candillito! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 Mi temeranza te pierde En la distancia de su aroma Mi fragancia de el avión Mi claridad ¿Quién no imagina Lo tanto que en ti confío Lo que pasa es que es eso ¿Por qué me lo das otro mayor? Mejor me ca馅te a mí Que cosas bonitas Y me cужí Que de la otra recuerdo Pero no veo su posición de mujer Pero para mi entender Sé que le sobran conquistas Así es de la vida Cuando se suspiran por mí Y justamente por ti Pago camino solito Estoy dispuesto de quedar solo solito Sin encontrar un cariñito Que me quiera mi manera Que no importa que no me quieran Que yo me quiero solito Así es de la vida Cuando se suspiran por mí Y justamente por ti Pago camino solito Estoy dispuesto de quedar solo solito Sin encontrar un cariñito Que me quiera mi manera Que no me quieran Que yo me quiero solito